Y yo, aquí PDV OneShot, directo para Líneas Bravas, en cuarentena Dishaco, así es como viene. Y yo, son días difíciles, vale, pero hay que estar comprometidos, bueno, Líneas Bravas, dice, hey, te prometo que este reto sepa crema, yo me comprometo, nena, y cumplo el decreto, no pretendo desvariar ni cambiar el alfabeto, solo quiero un día más para el mal trago de la cena, es casi perfecto el sol de esta mañana, no complico a las farolas y comienza mi bohemia, merecerá la pena si después de medio mes cada cual siga sus pies y controle esta epidemia. Hoy tiro de fama como mi propio drama sobre el folio, mi versión de los minutos que derramo, esto pide freno y me conciencio de lo que amo, de saber estar viviendo en una peli de verano, solo sé que al menos doy más de lo que soy, no es probable que la suerte vuelva en unos cuantos días desde mi interior, no es por cambiar el mundo, si por tener el rumbo cantando en cuarentena. OneShot, Líneas Bravas, cabrones.